Tengo el cuerpo empapado de mi patria Soy de tierra caliente, tengo raza dependiendo a mi gente Soy montaña, siempre vio la frente Soy de España, mi perfume es la vera De mi historia y mis hermenos son cuerdos De mi torro que revientan de fuerza Cuanto vento a esta tierra y bendita El que no esté contento, que se vaya No me gustan los hombres que se cañan y que rompen mi tierra Tengo el cuerpo empapado, mi perfume es la vera De mi historia y mis hermenos son cuerdos De guitarra que revientan de fuerza Cuanto vento a esta tierra y bendita Soy de España 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 Soy de España